En los últimos días se han presentado diferentes dificultades con el suministro de agua en todo el territorio montenegrino. Le pedimos disculpas a la comunidad por esas dificultades. Han sido a causa de derrumbes, deslizamientos y fuertes lluvias que han causado serias afectaciones al sistema de agua de nuestro municipio de Montenegro. Luego de varios días de intenso trabajo por parte de personal de la empresa EPQ y de la Alcaldía de Montenegro, se logró restablecer la conexión que se había perdido debido a los deslizamientos. Esperamos que el líquido pueda seguir siendo suministrado de manera rápida a la planta de tratamiento para que así pueda llegar a cada uno de nuestros hogares montenegrinos. Entendemos a toda la comunidad que ha presentado diferentes quejas, reclamos, todos justificados debido a la falta de suministro de agua. Recuerden que estamos trabajando todos los días de manera intensa para erradicar este problema de raíz. Por eso nuestra apuesta y nuestro compromiso es rápidamente poder culminar las obras de potabilización y optimización de nuestra nueva planta de tratamiento de agua para Montenegro. El nuevo acueducto de Montenegro está en marcha y ese es nuestro compromiso.